La Universidad Nacional Autónoma de México En un comunicado, la UNAM precisó que el miércoles 31 de octubre habrá actividades normales exclusivamente en el turno matutino en todas las instalaciones universitarias. No te pierdas, aquí las recomendaciones para sobrevivir al corte de agua en tanto que para el turno vespertino las clases serán suspendidas en la totalidad de los planteles de la zona metropolitana, incluida la ciudad universitaria. A su vez, los días 1, 2 y 3 de noviembre no habrá actividades en ninguno de los planteles de la universidad, ubicados en la zona metropolitana. La Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad Nacional Autónoma de México